201 años de vida republicana con el peor gobierno en la historia del Perú. Ya lo dije antes y lo repito, así a mucha gente le moleste, no me interesa. Es mi opinión, como ciudadano peruano, como sacerdote católico, tengo derecho a expresar mi opinión porque hay libertad de expresión y eso es lo que yo pienso y no de ahora, lo he venido diciendo desde antes del inicio de este gobierno y no soy el único que piensa esto, lo pensamos millones de peruanos. Señor Castillo, renuncia, mañana 28 de julio regálenos su renuncia. Usted y la señora Boluarte se tienen que ir y ponerse a derecho. Por menos motivos que lo que usted nos ha dado, el señor PPK, el presidente de lujo, tuvo que renunciar. Por menos motivos que lo que usted nos ha dado, el señor Vizcarra, el bebito Fiu Fiu, fue vacado. Por menos motivos. Por lo menos usted tiene cinco casos de corrupción comprobados. Por lo menos si no son más, pero además una pésima gestión en una crisis mundial que agrava la crisis local. Obviamente con un pésimo equipo de gobierno, con un primer ministro que hace tiempo debió dejar de ser primer ministro y debió renunciar. Y usted no se le mueve un pelo. Por favor, por ese amor que dice tenerle a los pobres, al pueblo, a los más necesitados, que ahora las ollas comunes están cocinando con leña, no tienen que comer, sino una crisis alimentaria espantosa, terrible. Por favor, señor Castillo, renuncie al poder legislativo, al Congreso de la República, que dan vergüenza, salvo honrosas excepciones, contados con los dedos de una mano. Por favor, hagan lo correcto. Cuando renuncie el señor Castillo, la señora Lina Boluarte, lo más pronto posible, nombren a la al presidente del Congreso, a la presidente temporal, y convoquen elecciones, y ustedes también váyanse para que elijamos nuevos congresistas. Por favor, necesitamos cambiar toda esta realidad para poder comenzar a salir adelante. Necesitamos un nuevo Perú, y todos poner el hombro para sacar este país adelante. Yo sí voy a decir esto, se los dije. Soy el cura respondón, unidos en el corazón de Cristo, que Dios los bendiga.